hola y bienvenidos auto asistencia digital lo que haremos esta vez será crear nuestros avatares para nuestros perfiles de las redes sociales para lo cual vamos a visitar tres páginas en los que vamos a poder diseñar nuestros avatares empecemos con el primero vamos a escoger primero el género como paso siguiente vamos a elegir la forma del rostro elegimos este de acá podemos cambiar también el tipo de color de piel vamos hacia boca vamos a elegir en el sonriente luego pasamos hacia nariz y también la forma de las orejas luego vayamos hacia la forma de los ojos voy a elegir este de acá vamos hacia iris que también podemos cambiar de color voy a elegir este y le voy a dar un color oscuro pardo oscuro desde estos controles podemos bajar un poco la imagen o alejar según el tamaño que deseamos ver vamos hacia cejas vamos a elegir este tipo de ceja y vamos a hacer gafas en caso uses gafas o quieras poner con gafas siguiente vamos hacia pelo vamos hacia tipos de cortes elegimos este en cuanto a la ropa vamos a elegir este de acá como también vamos a poder cambiar el color vayamos hacia bigote que también podemos colocar ahora vayamos hacia fondos en los que vamos a poder colocar cualquiera de estos fondos que tenemos acá disponibles y por último ya podemos guardar esta imagen no olvidemos que de estos controles podemos alejar un poco para que la imagen se encuadre mejor dentro del área de la imagen usamos en descargar y elegimos el tamaño de la imagen final vamos a elegir 400 por 400 podemos cambiar el nombre y la carpeta y le damos en guardar comprobando la imagen nos quedó de esta forma vayamos ahora hacia la página siguiente vamos a permitir la ejecución flash para poder interactuar con la página de la misma manera que el caso anterior vamos a poder elegir la forma de la cara la forma de las orejas de los ojos como también de las cejas la forma de la nariz la forma de la boca y algunas líneas de expresión de repente o en todo caso podemos colocar si hay algunas pecas o lunares y así sucesivamente vamos a poder personalizar por completo nuestro avatar también vamos a poderle dar bigotes o barbas en la parte derecha tenemos un tipo de cabello largo o corto probemos con largo también cortes que son cortitos y en el lado derecho tenemos más herramientas de las que podemos personalizar aún más bien para no alargar mucho el vídeo vamos a ir a guardar en esta parte tendrías que llenar tus datos para poder guardar vayamos ahora hacia la tercera página que también tiene un cierto parecido a las dos anteriores vamos a poder elegir si es en círculo o fondo transparente o como también el género lo vamos a elegir desde el tipo de cabello para varón vamos a elegir desde donde empieza short hair pulsamos este de acá también vamos a poder agregar más accesorios o el color del tipo de cabello pero es más simplificado en esta página así que ya está de manera predeterminada y así sucesivamente podremos personalizar a detalle dentro de cada opción que nos ofrece seguidamente vamos hacia download para poder descargar y pulsamos en guardar finalmente vamos a comparar las dos imágenes que hemos descargado esta parte es transparente ya que se trata de una imagen png y de ese modo podemos diseñar en modo online nuestros avatares para nuestras redes sociales bien hasta aquí por este vídeo y si te gustó o te ayudó déjame un like y recuerda suscribirte a autoasistencia digital hasta un próximo tutorial para más información de los tutoriales visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal